Soy Benjamín Fiallos de FA Legal. Hoy vamos a mencionar muy brevemente los tres elementos que debemos necesariamente tener en cuenta para saber si podemos tener un caso de despido ineficaz de una trabajadora en periodo de maternidad o lactancia. Como todos sabemos, el despido ineficaz es una figura legal que se contempla en el artículo 195.1 del Código del Trabajo y que fue introducido en el mes de mayo del año 2015. La intención era que a través de esta declaratoria, la mujer embarazada o en periodo de maternidad pueda tener la opción de seguir esta acción legal a través de una vía rápida, pudiendo tener una sentencia que disponga su retorno al trabajo. Este es el efecto de la palabra ineficacia. Sin embargo, el Código del Trabajo, desde un punto de vista lógico, contempla también la posibilidad de que la trabajadora despedida no desee reintegrarse a sus funciones y más bien pueda demandar el pago de las indemnizaciones a las que tiene derecho, que básicamente son dos. La indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se contempla en el artículo 195.3 del Código del Trabajo y la indemnización general, que corresponde al despido intempestivo de cualquier trabajador conforme al artículo 188 del mismo código. Esto, por supuesto, además de la liquidación normal y el pago de todo lo que les tenga deudando a la trabajadora. Todo esto con un procedimiento, repito, relativamente rápido y especial. Sin embargo, existen varios asuntos que hay que observar a fin de determinar si podemos tener un caso de despido ineficaz. El primero es el tiempo transcurrido desde el despido. Esto debido a que el artículo 195.2 del Código del Trabajo determina que la trabajadora afectada debe deducir su acción máximo en 30 días. Esto constituye un tiempo sumamente corto para poder asesorarse adecuadamente, estudiar el caso y conseguir las pruebas necesarias, elaborar y armar una demanda convincente para finalmente lograr que el juez de trabajo la admita. O sea que, si han transcurrido más de 30 días desde que se produjo el despido, no será posible seguir la acción de despido ineficaz y en consecuencia de ello se perderá la posibilidad de obtener la indemnización equivalente a un año de remuneraciones. Y, si de hecho se presenta esa demanda de despido ineficaz, el juez debe declarar la caducidad, por lo tanto se va a negar a dar trámite a esa demanda. En este caso, la trabajadora se quedaría únicamente con la posibilidad de demandar despido intempestivo y obtener la indemnización general del artículo 188 del Código del Trabajo a través de un proceso sumario. El segundo requisito es que el empleador tenga conocimiento del estado de gestación. La trabajadora es la responsable de probar que su patrono conocía de su embarazo. Esto puede darse de dos maneras. La primera, que es a través de una notificación del estado de embarazo y la segunda, si es que su estado de gestación es notorio. Es decir, que constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio por despido ineficaz que el patrono haya conocido del estado de gravidez de su trabajadora. No importa por qué medio se le haya informado, puede ser por correo electrónico o WhatsApp, pero lo importante es que tengamos un respaldo de haber informado o notificado al empleador. Si se llega a determinar, dentro del juicio, que el patrono no conocía de este particular, se va a rechazar la demanda. Y el tercer elemento, aunque obvio, es que la persona esté en estado de gestación, maternidad o lactancia. Y aunque este elemento último resulta obvio, muy frecuentemente a nuestro despacho acuden personas que se han enterado o confirmado de su estado de gravidez luego de haber sido despedidas, lo que obviamente hace entender que, si la propia trabajadora no sabía que estaba embarazada, tampoco sabía su patrono. Debemos tener en claro que la figura del despido ineficaz está asociada precisamente al despido por la condición de gravidez o maternidad de la trabajadora. Es decir, que técnicamente lo que se trata de proteger es la estabilidad de personas embarazadas o en estado de maternidad o lactancia. Sin embargo, hay muchos casos de mujeres trabajadoras que al enterarse de su embarazo entregan el certificado de forma física a su patrono o colaborador y se quedan sin ningún tipo de respaldo. Y cuando son despedidas no pueden probar que su patrono sabía de su estado de gravidez. Finalmente, recordemos que esta figura de estabilidad laboral, esta protección que implica el pago de una indemnización sumamente alta para el caso de despido ineficaz, ampara a las mujeres embarazadas en estado de maternidad, es decir, durante las 12 semanas posteriores al parto, y a las mujeres en periodo de lactancia. Es decir, hasta 12 meses adicionales luego del periodo de maternidad. O sea, hasta que su hijo tenga 15 meses de edad. Todo este tiempo las mujeres están protegidas y no pueden ser despedidas. Y si de hecho lo son, procede la demanda por despido ineficaz. Pero tiene que presentarse la demanda sumamente rápida y con las condiciones que aquí hemos revisado. Finalmente, como siempre, está por demás recordar que cada caso es muy particular. No existen dos casos iguales, por más similares que parezcan, por lo que cada uno requiere un análisis y un estudio, una planificación estratégica y jurídica, técnica particular. Es necesario contar con un proyecto de caso bien planteado, porque sólo así las cosas saldrán como esperamos. En la descripción de este video se encuentra toda la información para contactar con nuestro despacho. Espero verlos enseguida.